Frente a una consulta, para que ellos puedan recuperar sus vehículos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Para una multa? Tienen que acercarse al área de seguridad vial, con su defecto a la agencia de transporte, donde tenemos orientadores que les están identificando ya la intervención, la infracción y el procedimiento correspondiente a seguir. La idea no es sancionar, la idea es concientizar. No podemos seguir viviendo en calles inundadas con vehículos donde no hay acceso peatonal. Los peatones tienen derecho, nosotros tenemos derecho a transitar por el vehículo personal libremente. Y lamentablemente la falta de cultura vial hace ese tipo de intervenciones. Ok, gracias. La idea es educar. Esa es la finalidad. Gracias. Muchas gracias. Están llevando las motos, como pueden ver aquí, al depósito. Como están retiradas en este momento, por favor, del lado de los inspectores aquí. ¿Están llevando una limpie prácticamente de los vehículos que vienen más accionados aquí en este momento? Buenos días, buenas días, buenas tardes. Usted mismo lo está viendo. Enfoque, por favor. ¿Dónde han puesto los vehículos? En zonas peatonales. Estas cosas son para los ciudadanos, no para las motos. Ustedes se vienen dando días tras ríos, ¿no? Claro, estamos sensibilizando. Hemos volanteado durante más de un mes y medio y ahora estamos actuando de manera efectiva, ¿no? Obviamente, siguiendo la campaña, todavía estamos siendo prudentes. Ustedes mismos lo están viendo. Estamos ordenando las calles. Queremos un cañete distinto y tenemos que ser en algún momento firmes como ahora. Ok, gracias. Muchas gracias. Fíjense lo que está bien en este momento. Vehículos que están relacionados y están haciendo este tipo de operativos. Aquí, acá están haciendo las motos. Aquí, también hay un personal de infectivo policial. Aquí, puede ver a mí. No, 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 no. Aquí, acá están haciendo las calles. Y van a ser derivados al depósito. ¿Van a ser derivados al depósito, no? Volvemos un momento. Personal de infectores de la multitud de Ronchel de Cañete. Aquí está. Esperen, una consulta. Para que ellos puedan recuperar sus vehículos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Para una multa? Tienen que acercarse al área de seguridad vial con su defecto a la gerencia de transporte donde tenemos orientadores.